El precio de los carburantes en Europa se ha disparado en las últimas semanas como consecuencia de las tensiones que se viven entre Rusia y Ucrania. El gas toca máximos históricos y el petróleo cotiza por encima de los 110 dólares ante la negativa de la Unión Europea de comprar producción rusa, una situación que ya se deja notar en todos los países de la Unión. Esta situación ha llegado en el peor momento posible de proceso de plena recuperación de la economía europea tras el coronavirus y ahora supone un mazazo desde el punto de vista energético que se traslada a toda la economía porque recordemos que Europa depende en un 40% del gas que le llega precisamente desde Rusia y desde Ucrania y por lo tanto implica una ralentización en ese proceso de recuperación. El efecto obvio es el incremento en el precio de la energía y en energía me refiero a los combustibles por un lado y lo que sería gasolina y demás y luego algo que en España ya sabemos que es el precio de la electricidad. Ese sería el principal efecto. Luego, el efecto es aún mayor porque, claro, ya venimos de un incremento de la inflación. España se prepara para un escenario económico complicado. Durante el mes de febrero el IPC se situó en el 7,4%, el más alto de los últimos 33 años. La crisis de las materias primas y una interrupción del suministro de gas y petróleo ruso puede provocar una inflación por encima del 10%. Al subir la luz y los combustibles, esos son insumos que se requieren para la producción de casi cualquier otro bien, por lo que se está esperando un incremento general del nivel de precios y, por ejemplo, el coste de la vida. Estamos hablando de incremento de salarios, los cuales obviamente no compensarán debido a que se han negociado con un incremento por debajo de lo que puede venir ahora. El nivel de dureza de las nuevas sanciones que la Unión Europea quiere imponer a Rusia va a ser determinante para calibrar hasta dónde pueden llegar las subidas de precios de las materias primas energéticas. Los ciudadanos están comprobando desde el primer día los efectos de esta situación que se vive incluso a 3.000 kilómetros de España, porque están pagando más por la luz, están pagando más por los productos básicos, como por ejemplo los cereales, están pagando más todas las empresas por todas las materias primas que utilizan y, por lo tanto, esto supone destinar mucho más dinero a la compra, de traer dinero del presupuesto familiar empresarial para otras adquisiciones y una ralentización general de toda la economía que posiblemente dure bastantes meses. Europa se prepara para acelerar el proceso de transición que ya ha comenzado hacia otras energías menos contaminantes y menos dependientes de terceros países, aunque elementos como el níquel necesarios para esta transición también se encuentran mayoritariamente en manos rusas. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.